Bailen mis ritmos Bailen mis ritmos Bailen mis ritmos Bailen mis salve Mis salve sabrosa Quiero que la goce La bailen de lao Bien afambichao Como la bailaba El hijo errigao Ay ven a bailarla tú Te quiero bailarla yo La salve sabrosa Como la baila yo yo Ay baila mis ritmos Bailen mis salve Mis salve sabrosa Quiero que la goce La baile de lao de lao Bien afambichao Como la bailaba El hijo errigao Yo aé